Esto que estás oyendo ya no soy yo Es el eco del eco del eco de un sentimiento Su luz fugaz alumbrando desde otro tiempo Una hoja lejana que lleva y que trae el viento Yo sin embargo siento que estás aquí Desafiando las leyes del tiempo y de la distancia Sutil, quizás, tan real como una fragancia Un brevísimo lapso de estado de gracia Eco, eco, ocupando de a poco el espacio De mi abrazo hueco ¡Suscríbete al canal! Esto que canto ahora continuará Derivando latente en el éter eternamente Inerte así A la espera de aquel oyente Que despierte a su eco de siglos de bella dormiente Eco, eco, ocupando de a poco el espacio De mi abrazo hueco Eco, eco, ocupando de a poco el espacio De mi abrazo hueco Esto que estás oyendo Ya no soy yo Esto que estás oyendo Ya no soy yo 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 Dios te maestro